Entrevista de La Porta en la que deja muchos titulares de los que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a ver la entrevista que dio ayer La Porta para un medio en el cual, o para un podcast creo que era, en la cual ha dejado bastantes titulares. Los habré dejado en la miniatura o en el título del vídeo. Los más llamativos son Somos el mejor club de Europa ahora mismo y también el de me ofrecieron 250 millones por la mía mal y lo rechacé, ¿vale? La entrevista salió ayer, hoy ha salido también que el TAS ha ratificado la sanción al Barça por saltarse el fair play financiero y del club presidido por La Porta tendrá que abonar una multa de medio millón de euros ya que camufló los ingresos por la venta del 10% de la televisión. Bueno, medio milloncito por hacer las palancas esas y ocultar la venta del 10%. Bueno, medio milloncito no va a ningún sitio, la verdad. Se salta en el fair play financiero pero solo les sancionan con medio millón de euros. Bueno, es la noticia que sale hoy que el Barcelona ha sido multado con 500.000 euros por declarar el ordenamiento en el ejercicio de 2022 beneficios por la enajenación de activos intangibles. Clasificó las ganancias de la venta como otros ingresos de operación en lugar de clasificarlos como beneficio por enajenación de activos intangibles. Como consecuencia de ello, el Barça exageró su resultado de equilibrio en sus informes en el periodo 2022 en 267 millones de euros. ¿Qué queréis que os diga? Si es que no sé, medio millón de euros de sanción. Uf, preocupadísimo está el Barça por medio millón de euros de sanción por saltarse el fair play financiero. No sé, es que de verdad es una noticia que yo encuentro como que no tienen nada que meternos, pues venga. Y luego es que encima es una noticia que dices tú, ¿medio millón de euros solo cuesta saltarse el fair play financiero? Entonces, ¿por qué no se lo saltan todos los clubes? A ver, imagino que habrá límites, ¿no? Habrá, si te saltas el fair play financiero por 100 millones, pues igual es mayor. Si te la saltas por un millón, pues es menos. Si te la saltas por X, porque el City se la lleva saltando años y años y años, el PSG también. ¿Y qué pasa? Nada, en la UEFA están así, de brazos cruzados. ¿Se la salta el Barça? Medio millón de euros. Bueno, igual se la salta otro equipo, igual la sanción es más fuerte. En fin, noticias que no puedo dar opinión porque no estoy ahí dentro, no sé lo que hay ahí dentro, no sé cómo son esas sanciones, no sé en qué exactamente es el fair play financiero lo que se han saltado, entonces no puedo opinar al respecto, solamente contaros la noticia. Vamos ahora sí a la entrevista de ayer, en las cuales, bueno, la voy a compartir. Aquí está el titular. Me han venido a comprar la mía mal por 250 millones y he dicho que no. La entrevista ha sido en Barça One. Ha dejado bastantes titulares, como he dicho anteriormente, en las cuales dice, bueno, he analizado y he hablado sobre un poco la previa de la asamblea de socios compromisarios que tiene este sábado el Barça, en la cual se la juegan un poquito porque tienen que aprobar ciertos presupuestos del club y ya están saliendo por ahí nombres a intentar, bueno, tirar la presidencia de Laporta, como es obvio, porque al fin y al cabo la competencia siempre lo que te va a hacer es intentar hundir, ¿no? De eso he hablado también. Bueno, habla de la recuperación económica del club es una realidad y se ha hecho sin que el socio tenga que rascarse el bolsillo. Por fin hemos sanado la herida y por fin podemos decir que el resultado ordinario es positivo. Era el objetivo que teníamos, que el Barça ganase dinero. Pero esto, ya sabéis que el otro día hicimos un vídeo en el cual Víctor Font decía que el Barça seguía teniendo pérdidas, pero Laporta ahora dice que no, que ganan dinero. ¿Sabéis qué pasa? Que yo lo que creo también de todo esto, antes de seguir con la entrevista, es que Laporta te vende muy bien un discurso. Es decir, siempre lo he dicho que Laporta es un vendehumor, lo sigo pensando, o sea, por más que pasen cosas y tal, esa idea no se me quita la cabeza porque al fin y al cabo es lo que han demostrado cuando el maniquí de Messi... Vamos a renovar a Messi, lo vendieron. Bueno, lo vendieron no, perdón, lo dejaron irse. Vamos a fichar a Haaland también, que decía lo de Haaland en las estas, dejaba caer lo de Haaland, no tenían ni para pagar un mero fichaje de 20 millones. Y más otras cosas como lo de Nico Williams este verano y demás. A mí me parece que Laporta siempre como que le gusta vender más de lo que tiene. Luego puede ser verdad o no, no te digo que no, pero... No sé, te está diciendo todo el entorno que el Barça sigue con la deuda, que tal, y ahora sales diciendo que ganas dinero y luego dejas otros titulares que ahora veremos, que ya comentaremos, pues no sé. Es un poco raro, pero bueno. Saca pecho de la economía del Barça y de la masía. Dice, el tema más candente de cara a la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo sábado es en la economía del Barça. Laporta ha sacado pecho y ha destacado que el club está mejor que en 2021. A ver, esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto, pero os digo el porqué. Porque en 2021 no habías vendido las palancas. Con las palancas ha sacado un dineral de la leche. Pero es un dineral que tienes ahora, que como dije en su momento, no vas a tener en los próximos años. Es como un crédito, entre comillas. Te dan mucho dinero, pero luego dejas de ganarlo. Hoy podemos decir que el Barça ingresa más que gasta. Tenemos un 41% más de ingresos y un 22% menos de gasto. Esto es muy importante. Cuando llegamos, esto estaba muy mal, la verdad. Estábamos en fallida, pero hemos mejorado. Hemos incrementado los ingresos, hemos rebajado el gasto, hemos bajado la masa salarial unos 100... Esto también es cierto, esto es cierto. Hemos bajado la masa salarial unos 170 millones de euros. Bueno, aquí es un tuit de Barça One. Lo que tenemos nosotros, y no lo tiene nadie, es la Masía. Ya dije que la Masía sería el centro nuclear de nuestro proyecto y se está consiguiendo. Ha hablado también un poco sobre las ventas, destacando que las que se han hecho hasta ahora han sido por razones deportivas. Remarcando que el Barça sabe vender y admitiendo que ha rechazado ofertas desmesuradas por la Min Yamal. Sabemos vender y quien venga a comprar jugadores deberá retratarse. Queremos que se queden los que quieren jugar aquí. Me han venido a comprar a la Min por 250 millones y dije que no. Antes de hablar de esto, me causa mucha gracia esto de aquí, de que han sido por razones deportivas las ventas. Y que quieren quedarse a los que quieran jugar aquí. Con Gundogan fue distinto. A Gundogan no se le vendió por razones deportivas. Según la porta, era porque Gundogan quería irse, pero Gundogan dijo que no quería irse. ¿Por qué cuando vendes a Gundogan este texto es distinto ahora? Es raro. Pero bueno, seguimos. Me han venido a comprar a la Min por 250 millones y dije que no. A mí me gustaría que aquí diga al club. En verano se rumoreó, y lo comentamos en el canal, que ese club era el PSG. Pero el PSG, lo que decía, es que no iba a fichar, no quería estrellas, sino simplemente ir haciendo fichajes de plantilla, fichajes de equipo y ya está. A mí me extraña que venga al PSG y te ofrezca 250 millones por un chaval de 16 años en ese momento. Ahora ya tiene 17 a la Min. Pero en verano tenía 16 años. Hasta después de la Eurocopa no cumplió, bueno, hasta la final de la Eurocopa o semifinal, no cumplió los 17. Cuando se hablaba tenía 16. ¿Tú crees que va a venir un club para pagarte 250 millones por un niño de 16 años? A mí me suena muy raro. Que puede acabar, que si hubiera venido, puede que haya dicho que no. Puede. Pero desde mi punto de vista, viendo cómo está el Barça económicamente hablando, que ha tenido que hacer palancas, que no puede todavía a día de hoy inscribir jugadores, que sigue hasta el cuello con el límite salarial, me parece muy raro que, por muy bueno que sea la Min y Mal, no digas que sea una oferta de 250 millones que te libera todo el problema del club. Con 250 millones el Barça sanea cuentas. Y dirás, ya digo, pero vendes a la Min, que va a ser el mejor, va a ser de los mejores del mundo y tal. Ya, pero es que en un momento, como está el club, necesitas hacer cosas así. ¿Puedes salir de otra manera? Sí, pero vas a tardar años. Igual son esos años en los que no ganas por haberte quedado a la Min. Y dirás, bueno, pero prefiero quedarme con la Min. Ya, pero luego no pides el fichaje de Haaland. Las dos cosas no son compatibles. Si tú vendes a la Min, el club se sanea. Está Rafinha por ese lado. Igual podías haber fichado por el otro lado a alguien baratito, bueno, baratito, Nico Williams, o poner a Dani Olmo, poner a que sea, que son 250 millones, te liberas de todo el problema que tiene el Barça de deuda y puedes seguir fichando. Con normalidad. El club vuelve a estar como estaba hace años. Que la Min y Mal es muy bueno, que no te digo que no. Pero que, por ejemplo, si tú eres el Madrid, no vendes a la Min por 250 millones. Ni de coña. No lo vendes. Es que no lo vendería. Si la Min está en el Madrid y viene con 250 millones, no lo vendo. Pero estando en el Barça, lo vendo. Porque el club está hecho una mierda. Y el club podrá estar mejor que en 2021, como dice Laporta, pero no está al nivel del mejor Barça. Bueno, ni del mejor, ni de un Barça normalito. Sigue estando mal el club, económicamente hablando. Y ese dinero te libera de todos los problemas. La Min puede que llegue a ser balón de oro algún día. No te digo que no. Pero a cambio de qué? A qué coste? A que sigas estando dos años más o tres en mal estado económico. Das cuenta que Haaland tiene una cláusula. Das cuenta que el City puede ser sancionado. Igual si hubieras vendido a la Min, te colocabas el primero para fichar a Haaland. Oye, que luego puedes preferir a la Min antes que Haaland. Yo no, pero habrá gente que sí. Totalmente respetable. Pero repito, esa gente, la que prefiere quedarse con la Min y no vender, que no pida luego fichajes de Haaland y de otro. Te lo digo, porque no son compatibles, no van de la mano. Ya hablamos de esto en verano y sigo manteniendo lo mismo. A pesar de que la Min ha hecho un inicio de temporada brutal y está a un nivel espectacular y es increíble, yo, perdonadme, pero yo si fuera mi club, le hubiera dicho que sí a venderlo. Es que es la ilusión del Barça, Diego. Te cargas la ilusión del Barça. Es que la ilusión del Barça podría ser Haaland si lo hubieras vendido. O la ilusión del Barça sería poder fichar con normalidad, sin tener que andar hasta aquí con las inscripciones, con el límite salarial, es que no podemos fichar, es que tal, es que cual. Si lo vendes, esos problemas se acaban. Y vuelves a una economía razonable. Antes de llegar Bartomeu, volverías a estar. Pero bueno, en cuanto al regreso del Spotify Camp Nou, lo voy a pasar por alto porque ya lo comentamos el otro día en el canal que no será hasta 2025. Aunque el otro día dijo la vicepresidenta institucional del Barça, dijo que querían volver antes del final de año. Lo comentábamos en el canal, de hecho tenéis un vídeo hablando de ello. El acuerdo con Nike, el siempre polémico Fair Play, sigue diciendo que será el mejor contrato del mundo del fútbol, no de Nike, sino en general. Más de lo que le paga Díaz al Madrid, más de lo que le paga Díaz al Bayern, más de lo que le paga Pumbac City. Yo sigo diciendo que esto es muy raro. Sobre todo por lo que dice que se espera en el verano, pero se acabó retrasando. Dice que se pudo formar en agosto, pero no se hizo porque quería tener el mejor contrato. Fuimos al mercado a buscar una mejor oferta. La conseguimos y la igualaron. Estamos negociando, acabándola. Si en breve se anunciará, será para 10 años. O sea, en el peor momento del club, económicamente hablando, que sí es cierto que tienes a la Min y a Lewandowski, pero no tienes a nadie más que te venda camisetas, ni que sea una pasión fuera de España, etc. Vas a firmar el mejor contrato de la historia del fútbol. Otra cosa que me parece muy rara. Pero bueno, sobre el FEPP financiero, ha señalado que antes de diciembre tenemos que hacer ver a la Liga que tenemos resultados positivos y tenemos que estar en la norma 1-1. Desde la Liga nos han reconocido nuestro esfuerzo por reducir el masa salarial. ¿Faltaban 60 millones? Sí, pero ya teníamos acreditados unos más. La cifra era de 35. No hay que sufrir por las inscripciones de Dani Olmo ni Pau Víctor. No hay que sufrir, pero si no se llega a lesionar a Christensen, Dani Olmo hoy no estaba jugando. Esta es la realidad. Si no se llega a lesionar a Christensen, Dani Olmo hoy no podría estar jugando en el Barça. Un fichaje de 60 millones. ¿Os acordáis de lo que he dicho aquí arriba, no? De lo de... ¿Os acordáis? Vale. Pues a eso me refiero. Estos problemas desaparecerían, pero bueno. Y luego sobre la sandalía de compromisarios ha dicho Estoy contento e ilusionado porque el barcelonismo es feliz. Es el acto más importante del club porque deben aprobarse las cuentas. Los clubes estamos felices porque un fin de semana sin Barça es difícil de digerir. El barcelonismo está ilusionado por el 125 aniversario, por el nuevo campo, por la recuperación económica del club que se ha puesto en marcha respetando el modelo de propiedad. Ilusionado por el equipo que Hansi Flick... Por el equipo de Hansi Flick, oleador, con mucha gente de casa. La asamblea llega en un buen momento. Será un acto de exaltación del barcelonismo. Aunque tendrá que lidiar, no lo pone ya en la entrevista, pero tendrá que lidiar con esta gente que hemos ido comentando, Víctor Fon. Y otro que ha salido ayer, que no me acuerdo del nombre, que también le ha salido diciendo lo de las cuentas, que las muestre, porque no son las que le ha dicho. Veremos a ver qué pasa este sábado. Yo creo que serán aprobados los presupuestos, al fin y al cabo. Creo que es por el bien, como han dicho en una entrevista que he escuchado por ahí, bueno, le han preguntado a gente por la calle, socios del Barça, que votarían. Dice, yo voy a votar que sí por el bien del club. Dice, no sé si serán esas o no, pero yo voy a votar sí por el bien del club. Y es que es cierto. No viene la entrevista, pero ha dado también un titular que lo habréis leído seguramente por ahí. Vale, la he buscado porque ya me sé de alguno que seguramente me diga, no, Diego, te lo has inventado tal. Aquí. Somos el club que mejor está en toda Europa. Y se queda tan ancho el momento. El club está en el Barça, está vivo. Esta semana también hemos presentado el cartel 125 aniversario, una obra de arte. Estamos en buen momento. Aquí hay más partes de la entrevista. No las considero tan importantes como las que he comentado anteriormente. Por eso no las he dicho. Pero repito, el titular, eh. Somos el club que mejor está en toda Europa. Y yo me pregunto, ¿en qué? He mirado otras ligas, imagino que será por puntos en otras ligas, porque el Liverpool que va primero en la primera tiene 18 puntos, aunque tiene dos partidos. Mira, la liga española está así, ¿vale? El Barça está primero con 24 puntos, el Madrid segundo con 21. Vale, nueve partidos, 24 puntos. Siete partidos, dos menos, 18 puntos. Porque tienen dos partidos menos. En la Serie A, dos partidos menos también, aunque tiene 16. El Napoli, pero bueno. 16, 18, bueno. La Bundes, tres partidos menos. 14 el Bayern. A ver, al fin y al cabo, será por esto, imagino. Pero porque lleva dos partidos más. O sea, el mejor club de Europa, que es... En lo económico, no. En lo deportivo, te está sacando del fuego Hansi Flick una plantilla que tampoco es gran cosa. O sea, esto es un poco... Y ya voy al resumen. Lo que he dicho antes. A Laporta se le da muy bien vender cosas, se le da muy bien hablar. Como leía por ahí el otro día, es mejor portavoz que presidente. Yo sigo pensando que la economía del club podría estar mucho mejor. Que esté mejor ahora, sin duda. Han pasado unos años, el Barça es el Barça, al fin y al cabo ha vendido palancas, etcétera. Yo no dudo que el Barça esté mejor que en 2021. Sin duda alguna, creo que es cierto. Pero a coste de qué? De financiar, bueno, de refinanciar. Esas palancas que te dan dinero, te han dado dinero, pero a la larga no vas a ganarlo. Igual el marrón se lo come el de después, el que venga después. Yo creo que ahí va a estar el problema del Barça, que ahora mismo está saliendo un poquito y tal, pero luego el que venga después se lo va a comer. Porque lo normal es que tres años después sigas sin poder inscribir jugadores, sigas sin la norma del 1-1. Tres años después, eh. Que no es normal que fiches a un tío como Danielmo por 60 millones, que no es caro, es un fichaje que no es caro, y no puedas inscribirlo. Y no puedas inscribirlo, o que vendas a la gente y vas a fichar a Nico Williams este verano, cuando no puedes fichar a Nico Williams y a Danielmo a la vez. Tenías el dinero para uno, no para los dos. Se ha visto al final. Si no llegase por Christensen, Danielmo estaría en la grada. Y el papelón que le hubiera caído a la puerta hubiera sido tremendo. Pero tremendo. Pero según él, va a firmar el mejor contrato de Nike del mundo. No lo quiso firmar antes. No. Aunque tenía la inscripción de Danielmo en peligro, no lo quiso firmar antes. Y va a firmar ahora el mejor contrato de la historia del fútbol con Nike, cuando el Barça no está en un buen momento. Yo ahí sí que es verdad que eso no me lo creo. La verdad es que si me muestra la... si muestran realmente el contrato de que es el mayor, etcétera, pues mira, me callará la boca y ya está. Pero sinceramente a mí me cuesta creerlo que Nike vaya a hacer eso cuando el Barça no está en un buen momento. Pero bueno, peores cosas se han visto en el mundo del fútbol. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión en comentarios si venderíais o no a la mía mal. Si creéis que el Barça es el mejor club de Europa ahora mismo, el que mejor está en toda Europa ahora mismo, también. Seguramente los del Barça van a decir que sí, pero bueno, dejádmelo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo como siempre, un like se agradece, suscribíos al canal para más, activad la campanita porque sabéis que YouTube que hay que subir un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.